Hey guys, would you like to go with me to a Boren library for 10 straight hours? Ya que chucha Ya que chucha, yeah, exactly Nunca confío en un peruano El peor enemigo de un peruano Ya, eso quedó atrás en el pasado No, eso ya está olvidado Eso ya está olvidado Pero devuelvan el guacar No, mentira, no, 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 jamás, eh Exactamente, hermano Ahora ya sabes que hacer cuando tu amigo se agarra a tu chica Y quieres meterle su desahuevada en peruano No, 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 no Hey señor 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 Borritos Bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita Polly Ronnie Como siempre, yo soy Polly Detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable Y el que perdió su casa gracias a un guayco Pock-in-ronix Y el día de hoy tenemos un video sensacional, ven, acompáñame, disfruta de esta poderosa entrevista diseñada para que sueltes un jajaja, let's go Hey guys, how are you? I'm good, thank you Where are you from? Japan Japan, Arigato Arigato, yeah, nice, Tokyo Drift Ok, Pokemon, Pikachu So, would you teach me something from Japan? I don't know Besides drinking sake Ah, sake? I-gai Kamehameha? Or... Hamehameha Besides Hamehameha ¿Cómo te llamas? Alexandra Alexandra, y que se para acá? Eh, bueno, esto ya cae una duda existencial porque me estoy cambiando de trabajo y quiero mucho a la gente, invento trabajo y voy a decirle que ya no va a trabajar en casa Ah, y has venido acá como que para despejarte un poco? Despejarme, si Claro, claro, y en que trabajabas, ah? Eh, trabajaba en call center En un call center? Sí Sí, es de un call center pero me pago mucho más Ah, o sea, tu especialidad es llamar Sí Convencer Tú eres de las que llaman y dicen Hola, ¿qué tal? Me comunico con... Eh, bueno, tenemos una super promoción para ti ¿Eres tú? Sí No, pero acá no, acá no, es para... Eh, por ejemplo, yo vendo servicios de lúcicas, le digo, básicamente, te tengo un mejor precio y ya A ver, llámame, llámame Me estoy comunicando con Ricardo Marceu Ricardo Marceu, eh, sí, soy yo Vale, te estoy llamando precisamente por la factura que tienes en la calle Manuel Quevedo Ya, y... De una facturación que te lleve elevada, ¿correcto? ¿Correcto? Exactamente, yo te estoy llamando precisamente porque te voy a cambiar a la comerciales de energía Porque, bueno, vas a pagar mucho menos y es la mejor ahora Si quieres lo buscas en internet pero el cambio ya está hecho Ah, ya, sin que yo haya probado nada, ya lo hiciste Ya, te tengo que convencer Puta madre, wow Que buena que eres, que bien que haces tu chamba O sea, ya llamas solo para avisar, tú Sí, o sea, sí era para preguntar, eh, ya, ya Tengo que decir eso, pues Ya Que ya me entrevistaron ¿Quién? ¿Quién? No, que ya me entrevistaron, pero un producto por acá, pero ella... Ah, ya, ok, ok, ok ¿Es quién? ¿Eres top model? No, ¿por qué? No sé, te ves como... Mis chile ¿Mis chile? ¿Chile, pa? Sí, pa Chichichilelelele Viva Chile La huele, 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 huele La huele, huele, huele La polola, pa Polola, sí Polola ¿Y qué? ¿Algún insulto en chileno? Algún chile Ah, eh... Culiao 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 Cochetumadre Cochetumadre Culiao Sí Sí ¿Vieron? Sí Pero que le diga a una chilena, pero... ¿Pero que le diga a una chilena? Sacouea También otra Sacouea Culiao Uy, eso está fuerte No, me sale bien el chileno Eso está fuerte Está fuerte ¿Qué hay algunas palabras en japonés? Ah... ¿Baca? 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 ¿Baca ¿Baca Sí Sí Ok... So... Right now... I have four cards... In each card... We have like... A typical Peruvian phrase... And I'm going to show you how to use it... Ok... So... Choose one... Okay... This is... It means like... When you don't wanna do something... You still do it. For example... I don't wanna go to school but... YAKE CHUCHA Ya que chucha Vamos a actuar Hola chicos ¿Puedes ir conmigo a una biblioteca por 10 horas? Ya que chucha Exactamente Y ahora tú ¿Puedes acompañarme a un viaje a un año sin agua? Ya que chucha Ya que chucha Muchas gracias ¿Te parece si jugamos un jueguito? ¿Qué tipo de juego? Te propongo jugar un juego en un papel si yo escribo algo respecto a ti que no tendría como saber tú me tienes que dar un beso Si no lo logro yo te tengo que dar dinero en efectivo Money ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando aproximadamente 5 mil pesos chileno 5 mil pesos chileno ¿Cuánto es eso? 25 ¿25 sueles como la weó? ¿Puedo pagar un millón de pesos? ¿Puedo pagar 5 sueles y puedo pagar como la weó? ¿En Chile está la weó? Hermano Me gusta verte hermano Puta por favor Dile a la gente que acaba de comenzar tu secuencia Es la secuencia Chistes con Fabián Bastigalupo Puta que bien Ahora en inglés para los Eh... Ahora vamos a presentar un show llamado Laughing with Fabián Bastigalupo Excelente mi hermano Mira escúchame Había un borracho Ajá borracho y le dije a otro en un bar Oye la vez pasada me hice una prueba de sangre en el hospital ¿Ya? Y el otro borracho le dijo ¿Y que te dijo? ¿Ya? Doctor que tengo dos corchos y una chapa Verdad Verdad Hola hermano ¿Como estas? Bien gracias Yo estoy bien ¿De donde eres? Bélgica 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 Equipo de Fútbol Fantástico ¿Estas visitando Perú? Si ¿Te gusta? Me gusta mucho ¿Te gustan peruanas? Claro ¿Has ya salido con alguna chica de Perú? O nada Cero O nada El caño cerrado Cerrado el caño Perfecto, hermano Hoy día te quiero enseñar una frase de Perú Te quiero peruanizar Perfecto Esta es la frase Ah, eres cagón Exactamente Eso es, por ejemplo, si es que estás en una disco y tu amigo besa a tu chica ¿Por qué? Tú le dices eso Ah, es malo Sí, como que... Ah, eres malo Pero dices, esta es la manera peruana ¿Te parece si lo actuamos un poco? Digamos que estamos en la disco Y ahí está tu chica Ah, eres cagón Exactamente, hermano Ahora ya sabes qué hacer cuando tu amigo se agarra a tu chica y quieres meterle su desahuevada en peruano No, no entiendo What's up, girls? How are you? ¿Podrías ayudarme con una entrevista? No, no, no No, por eso No, no, no I saw you You were falling right there Are you drunk? No 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 V26 ¿Por qué te olvas como alcohol? ¿Cuántos años? Ven aquí Voy a decir a tus padres ahora Ok, vamos Te muestro ¡Police! 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 ¡Police oficero! ¡Police! ¿Qué tienes si tu suegra ha sido de la casa? Es que se ha llevado la cama y no puedo dormir En este papel Ok Nosotros no nos conocemos Ok No tendría forma de conocerte Ok Pero en este papel Yo voy a escribir tu cumpleaños ¿Mi cumpleaños? No vale, vaya para allá Vaya para allá, pero voy a escribir tu cumpleaños Ok Si yo lo logro Ok Tú me tienes que dar un beso Un piquito, un piquito Un piquito Un piquito Nosotros también decimos piquito Un piquito Ok, ok Si no lo logro Te tengo que dar 5 mil pesos chilenos Ya ¿Va la hueá o no va la hueá? Las cosas que estoy haciendo Y venía a Perú, eh Recién comienza Recién comienza Si ¿Está bueno o no está bueno? Ya, ok, ok Vamos a... Te pido que me agarre acá el micro Ok Agárrame el micrófono Necesito verte un segundo Mírame a los ojos, por favor Ok A ver, 5 más 5 25 30 Agosto, septiembre, octubre Perfecto Mes, 1, 2, 3, 4 Excelente Último detallito Yo te dije que escribí tu cumpleaños Y lo escribí Ah, pero que rata Bienvenida a Perú Bienvenida a Perú Que rata Te voy a dar tu besito de bienvenida Te lo dije Mira, hizo que pude ser más villano, eh No fui más villano Mira que rata Si, así somos todos los peruanos, eh En Perú Y tú me dijiste que confío Nunca confío en un peruano Nunca confío en un peruano El peor enemigo de un peruano Ya, eso quedó atrás en el pasado No, eso peor No, eso ya está olvidado, eh Eso ya está olvidado, eh Pero devuelvan el wacker No, mentira, no, no No, no, no No, jamás, eh No, jamás Está bien cuidado ahí el wacker ¿Dónde está el wacker? Tiene la pata este No, está No, es una bromita, tú sabes Bueno, estoy preparado Voy a arreglar mi mustacho No, vete a quedar el piquito El piquito es en la boca No, no, no Pero me va a dar con la boca Así no vale, eh Si es así lo repetimos No, no, no Está viniendo para acá, eh ¿Le está viendo? ¿Le está viendo? ¿Le está viendo? Que va a ir despacito Que no me gusta fuerte Me gusta despacito, eh Perú 1 Chile 0 Hey, 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 hey Porritos, espero que hayan disfrutado de esta poderosa merca Que llega gracias a Poli Ronnie Como siempre, yo soy Poli Detrás de cámaras es el gran, el único, el incomparable Y el que tiene heridas en el poto Por sentarse en cosas puntiagudas ¡Oh, heroics! Y el día de hoy tuvimos Un programa espectacular No olvides dejar un comentario Dejar un like Y compartir esta merca O no lo hagas Porque nunca lo haces Será hasta un próximo episodio de Poli Ronnie Ok, let's go